Y ojito, mucho ojito al aspecto que podría tener Valdebebas, que podría tener el Alfredo Di Stéfano o el WeThink Center o los aledaños del Bernabéu o la Plaza de Colón en Madrid el próximo día 28 de mayo, precisamente para instalar esas pantallas gigantes para poder ver la final del Real Madrid para todos aquellos que no os podáis desplazar a París. La verdad es que va a ser tremendamente llamativo porque efectivamente para que albergue, en el caso de que por ejemplo fuera el Alfredo Di Stéfano o el propio Santiago Bernabéu, cosa que está en duda por el tema de las obras, los cuatro ángulos de visión, como veis es una imagen, es una fotografía que llama bastante la atención porque es de lo más futurista, pero lógicamente está hecho precisamente con la idea de que todo el mundo independientemente de donde esté sentado pueda tener una visión lo suficientemente buena de lo que va a ser un partido que lógicamente va a marcar época y que lógicamente esperamos que caiga del lado del Real Madrid. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cuál es la decisión que se determina porque por ejemplo para estar en los aledaños del Bernabéu o en Colón se necesita permiso del ayuntamiento, para el WeThink Center o el Alfredo Di Stéfano o el Bernabéu no, pero el problema del Bernabéu son las obras, el problema de Alfredo Di Stéfano es que el equipo, el Castilla, juega como local en la última jornada, así que bueno, vamos a ver qué decisión se toma finalmente. Quizá el WeThink Center pueda ser una buena opción, pero en cualquier caso yo creo que uno u otro va a caer al final porque es un evento lógicamente de talla mundial y estoy seguro que el Real Madrid lo está preparando todo para que absolutamente nadie, nadie se lo pierda. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Bien, vamos a ver qué ocurre. Bien, vamos a ver.